Amigo, chicos tienen que ver eso, gracias por, le hago humón por los 200 bits Viejo, después de recoger estas hojas, veamos una película y pidamos una pizza Me leíste la mente Se ven bien chicos, se ven muy bien hoy Veo que han estado trabajando muy duro, no querrán recibir una pequeña recompensa, ¿no? ¿Como el día libre? ¿Qué tal un chicle? Ah, no lo sé A menos que ustedes se ven bastante bien Han hecho un buen trabajo hoy, no veo por qué no recompensarlos, ¿no? ¿Como el día libre? Una bola de chicle Yo no creo... A menos que ustedes no crean que están haciendo un buen trabajo Y en ese caso debería... Oh no, hermano Despedirlos, tal vez Pero no quiero, porque han hecho un tan buen trabajo Nos esforzamos bastante Muy buen show, sí Muy buen show Sí, hemos trabajado duro últimamente, Benson Lo sé, lo sé Por eso quiero ofrecerles esto Muy, muy buen show Sí, muy buen show Vamos Ven y saca una Escúpele tu mano La palanca no se moverá fácil si no Solo muévela Hazlo por los dos Oh no, hermano ¿Qué? Parece que alguien consiguió el premio Voy a volver a trabajar Rigby debería sonreír Te ves tan lindo sonriendo No le digas a nadie esto Eres mi favorito Creo que puedes hacer mucho por nuestra compañía Si fueras un poco más cooperativo Tú a la una me encanta No quiero una bola de chicle, Benson Creo que debería volver al trabajo Vamos Nadie nos ve Eres tan bueno que creo que mereces dos bolas Yo no quiero Si me haces bien A ti también Termina Creo que tienes un gran futuro Eres mi mano derecha Pero no le digas a nadie Estarán sin los ojos No me haces Eres buena, bebé Cométe las Dios me fascina Sigue Sigue comiendo Vuelve a trabajar Pero ¿Puedes hacerme un favor? Ten un buen día por mí Despierta Oh no hermano Oh no hermano No me haces Tengo yo No me haces No me haces Tengo yo